Música Muy profundo de tu boca Sabe más a ti Y me aclara bien tus cosas Con solo ruñir Es certera cada nota Cuando cantas ahí Y precisamente otra Tu forma de reír Lo profundo de tu boca No me deja en paz Es un pozo donde ahogas El amor casual Una mina que se agota Si le pides de más Una ofrenda que se postra Si le cumple ese ritual Una herida tan profunda Solo para disfrutar Un misterio sin penumbra Una gran fosa vital Donde el beso se derrumba Y vuelva a comenzar Música 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 Y me cuenta bien tus cosas Con solo gemir Es un beso que me azota Donde nunca sentí Y en los labios se nos monta para ir y venir Lo profundo de tu ojo acaricia más Que la mano más celosa cuando ve el rival Y por ser tan generosa todo es incapaz De aceptar alguna soga o amenazas de puñal Una herida tan profunda solo para disfrutar Un misterio sin pedura, una gran cosa vital Donde el beso se derrumba y vuelva a comenzar Una herida tan profunda solo para disfrutar Un misterio sin pedura, una gran cosa vital Donde el beso se derrumba y vuelva a comenzar Donde nada, nada se acostumbra a llegar Por llegar lo profundo de tu ojo acaricia más Un misterio sin pedura, una gran cosa vital Gracias.